Hago las veces de vocero de los jóvenes colombianos ante Naciones Unidas en muchísimos espacios a nivel nacional e internacional. Hace un año exactamente estaba en Washington recibiendo un reconocimiento por la Academia de Ciencias y Artes Políticas de esa ciudad y también recibí el Premio Nacional de Voluntariado Juvenil 2017 que le otorga la Presidencia de la República. He trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con temas de democracia, con temas de paz, con temas de educación. Tengo varios proyectos a nivel territorial en diferentes regiones del país en los cuales estoy trabajando específicamente con jóvenes. Yo creo que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y específicamente el programa que estudio, que es Economía, ha contribuido mucho a ese fortalecimiento de mi vocación como líder porque no es la tradicional que se enseña en muchas instituciones de educación superior sino que tiene una visión mucho más crítica, que tiene un sentido de pertenencias de salud público, que es mucho más consciente de la realidad del país y que está formando líderes que realmente están preocupados por transformar un poco ese mañana a partir de lo que nos enseñan aquí. No solamente preparándonos a nivel de gestión académica e investigativa sino también llevando a acciones mucho más concretas que tengan un impacto significativo en la sociedad colombiana.